Hola Hola Mi nombre Mi nombre Me dejó La calle Ella La ley La ley Quiero Esperer Y Me dejó de ataque a mí y la acción yo cojo a otro país y yo a la tierra que yo quiera que a mí me perdona y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!